¿Cómo se presenta el nuevo guante? ¿Qué diferencia hay entre Avatar VR y Globe One? Bueno, sobre todo hemos mejorado todo lo que no tenía Globe One, que era referente al tracking. Con Avatar VR hemos incorporado una tecnología de captura de movimiento única basado en medición inercial y sobre todo también ya hemos incorporado el famoso Full Finger Tracking que siempre intentamos meter y al final nunca conseguíamos hacerlo del todo bien. Y esta vez por fin lo dejo. Sí, sobre todo eso. Es un producto novedoso en cuanto a que incorporamos ya no solo áptica y tecnología de ejecución de comandos con las zonas conductivas que tenemos, sino que además complementamos con una tecnología de captura de movimiento totalmente autónoma que no depende de sensores de terceros ni de ningún tipo de seguimiento óptico. O sea que entonces en este caso vais a mantener dos líneas de producto por separado. Quien quiera comprar Globe One, comprar Globe One. Y quien quiera comprar Avatar, comprar Avatar. Realmente ahora con Avatar VR estamos centrados en compañía sobre todo, pero nuestra obsesión ahora es repartir los Globe One que hay comprometidos con Keystar y la preventa y seguir desarrollando poco a poco ese modelo business to business que tenemos con Avatar VR y con el que estamos trabajando ya con algunas compañías bastante grandes. En ese caso, por ejemplo, digamos que Avatar está un poquito más orientada a lo que es el mercado profesional o videojuegos, un poco de todo. Sí, de hecho con Avatar VR hemos creado un sistema de licenciamiento profesional y premium con el que aparte del dispositivo ofrecemos una serie de herramientas únicas que ayuden al desarrollador o en este caso a la compañía a generar esas sensaciones ácticas y sobre todo el tema del soporte. Sí, ofrecemos un soporte profesional e incluso servicios de ayuda al desarrollo de software o de los proyectos que tengan estas grandes compañías. Por tanto, sí, ahora mismo estamos centrados puramente profesional con Avatar VR y es lo que va a permitir que en un futuro cercano, posiblemente en 2017, se haga mainstream como lo es ahora mismo Globe One. Entonces, Jonathan, una pregunta para ti. ¿Quién quiere ponerse a desarrollar para estos guantes ácticos? ¿Qué necesita? ¿En qué entornos puede hacerlo? ¿Le proporcionas un SDK? Cuéntanos un poco. Sí, pues de momento el SDK soporta C++ en su bajo nivel o CESAR. También utilizamos la plataforma de Unity, que es la forma más rápida para los desarrolladores que quieran integrar este guante con los juegos. El SDK de Globe One está casi terminado. El de la nueva versión, la de Avatar, está aún en desarrollo. ¿Y Unreal Engine? Unreal Engine está planeado, hemos hecho unos primeros pasos, pero aún le queda un poquito. Le queda un poquito más. O sea, que de momento, digamos que Unity es lo más inmediato para empezar a... Claro, de momento Unity es lo más fácil para todo el mundo. ¿Y no sé qué tipo de experiencias son las que creéis que pueden verse más beneficiadas con Globe One? Pues todas aquellas interacciones en las que utilizas la mano. Sobre todo cuando tienes paneles de control, donde quieres pulsar distintos botones, no tiene mucho sentido utilizar el mando este device. Tener algo en la mano cuando quieres pulsar un botón, por ejemplo, un teclado, o si quieres sentir texturas, pasar la mano por una lija, o si quieres notar distintos gradientes. Bueno, pues son ese tipo de interacciones naturales donde tú salgas la mano, donde no utilizas una herramienta, donde se ve más beneficiado el uso de Globe One. Y además no solamente es para tú interactuar con el entorno, sino que además el propio entorno te puede transmitir sensaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de gotas de lluvia, además puedes recibir sensaciones que te vengan de fuera. Exacto, son sensaciones mucho más novedosas que lo que había hasta ahora. Hasta ahora casi todos los controles se centraban en la entrada de datos, en capturar el movimiento del usuario de una forma más o menos precisa. Y ahora lo que hacemos también es como si fuera una pantalla, mostramos información a través del guante, que es lo novedoso. Muy bien, y Luis, ¿nos puedes contar un poco con qué compañías estáis trabajando principalmente, nombrar alguna? No te puedo dar ningún nombre, solo te puedo decir sectores. En industria estamos trabajando sobre todo con automoción y defensa, y precisamente aquí en Alemania tenemos un panel bastante fuerte con el sector de automoción. Y lo que sí te puedo contar es que en salud sí estamos haciendo proyectos reales en Reino Unido para el tema de diagnóstico de cáncer, y precisamente se está haciendo con el antiguo producto con Globe One, sí. Así que las posibilidades con Avatar VR simplemente nos desbordan ahora mismo. Muy bien, ¿y con qué dispositivos de red virtual es compatible? Prácticamente con todo. Nuestra obsesión es desarrollar un entorno abierto en el que funcionemos con todo, y ahora mismo estamos funcionando con Oculus, con Vive, con la HDK2 nueva de USB-R, con Samsung Gear VR también somos totalmente compatibles, Carboard, absolutamente todos los dispositivos que permitan hacer integraciones de terceros nosotros vamos a ser compatibles. La conexión con el dispositivo se realiza de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Sí, bueno, de hecho el dispositivo tiene esa dualidad de que funciona mediante cable o por Bluetooth 4.0, con lo cual somos completamente estándar, y si tiene un entorno crítico en el que no puede usar un medio inalámbrico, pues funciona con cable. Si está funcionando con Samsung Gear VR, pues con una conexión Bluetooth sin ningún tipo de problema, porque es de baja latencia. ¿Y se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de un PC, podemos utilizar un guante o utilizar dos? Bueno, en caso de PC, simplemente es lo que soporte el PC, en este caso Bluetooth soporta hasta 7 dispositivos simultáneos, con el estándar 4.0 y por cable, es hasta lo que soporte el sistema operativo y la capacidad de la máquina en este caso. Hemos llegado a hacer pruebas hasta con 12 dispositivos simultáneos, no ha habido ningún problema. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de los videojuegos, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que puede ser un dispositivo realmente que al final los jugadores lo busquen, lo utilicen y sobre todo que los desarrolladores lo incorporen en sus juegos? Eso es bastante curioso, porque realmente conseguir un publisher que apueste por ti y que cree algo compatible es bastante complicado, pero gracias a que estamos teniendo muchísimo contacto con el entorno serio, el entorno de industria, defensa y todo esto, hemos conseguido llamar la atención de las empresas de videojuegos. Y ahora mismo tenemos sobre la mesa una propuesta de hacer un piloto de un título existente, compatible ya con nuestra tecnología. Y eso será el lanzamiento, la puerta de salida, ya no solamente para desarrolladores indie, sino que grandes publishers, pues directamente adopten Avatar VR como un accesorio por defecto y que tiene que ser compatible. Muy bien, cuéntanos un poco cómo funciona internamente el guante, ¿qué hay en su interior para hacernos sentir estas sensaciones? Bueno, pues lo primero que tenemos son una serie de actuadores que funcionan muy parecido a los de vuestro teléfono móvil, en este caso tenemos 10 puntos ácticos en la mano, uno por cada yema del dedo, tres y dos, con lo cual conseguimos recrear sensaciones en la palma por completo. Estos actuadores vibran, no es vibro o no vibro, sino que pueden vibrar hasta más de mil perfiles de vibración distintos independientemente, y se consiguen crear esas sensaciones de tacto complejas. Luego, esos vibradores van conectados a una placa que controla absolutamente todo y que calcula cómo tiene que transmitirse esa vibración, de manera que sea entendible por tu cerebro como sentido del tacto. Aparte, tenemos una serie de zonas conductivas que permiten ejecutar comandos o hacer ese Smart Controller, de modo que sustituye al famoso ratón o teclado en el momento que quiera ejecutar cualquier tipo de acción. Y por último, va conectado todo con una serie de sensores de medición inercial, en este caso IMU, que monitorizan el movimiento de todos tus dedos, de la muñeca, del brazo y del pecho, para reconstruir ese avatar tridimensional en el mundo virtual. Cuando combina esa háptica, esa captura de movimiento y esa capacidad de ejecutar comandos, pues tiene nuestro producto Avatar VR que se convierte en el dispositivo ideal de entrada-salida para realidad virtual. Exactamente, porque con Avatar VR ya tenemos también una representación de cintura para arriba, lo que sería el torso, los hombros, los brazos. Y es bastante curioso, porque por ejemplo, si nos movemos a un uso con GRPR, conseguiríamos algo que hasta ahora es impensable, aunque esté fijo en el punto, pero poder verte tus manos y poder interactuar y estaríamos un paso mucho más cercano hacia donde está ahora el PC, con todos estos sistemas de Lighthouse, etc. Digamos que tendríamos posicionamiento de manos, claro. Sí. Y de cuerpo. Exactamente, tendríamos posicionamiento relativo en un punto fijado en el espacio. Muy bien, muy bien, estupendo. Pues si quería preguntarte algo que seguramente le interesa a mucha gente. Estamos hablando de un guante, un dispositivo que lo ponemos en la mano, que puede pasar de uno a otro. ¿Qué ocurre si queremos lavarlo? No pasa nada, porque precisamente fuimos conscientes de ese problema y ahora la generación nueva de Avatar VR y las unidades de microphone que se van a entregar, pues tienen una serie de conectores que permiten eliminar la electrónica en el momento que quieran limpiar el dispositivo y meterlo en la lavadora. Por lo cual, eso va a ser totalmente posible. Muy bien. Y para los bakers de X-Starter, ¿cuándo van a recibir su guante? Esperemos antes de que acabe el año. Ahora mismo ya estamos en todo el contacto industrial con manufactura de guantes, de tejidos, porque va a ser una construcción simple, sin costura, y esperamos poder mandarlo antes de que acabe el año, porque ya la electrónica es final y simplemente estamos decidiendo tejido final, dónde fabricarlo. Lo único que tenemos claro es que va a ser 100% fabricación española. Muy bien, estupendo. Apostando por el producto nacional, desde el diseño hasta la producción final. Por supuesto. Muy bien, pues Luis, Jonathan, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Y mucha suerte con vuestro producto. Muchas gracias.